¿Cuáles son los equipos de la Liga Trenkelauquense que van a participar del Argentino C? Van a participar los dos atléticos, Atlético Trenkelauquen y Atlético Peregrini. Atlético Trenkelauquen porque ya habían decidido los dos equipos que llegaron a este desempate que cualquiera de los dos que salga campeón iba a participar. Y los clubes de Peregrini, los dos habían pedido una plaza, finalmente Huracán tuvo alguna dificultad para armar su comisión y se vencieron los plazos y ante la no confirmación había que dar la baja. Entonces Huracán quedó afuera en ese aspecto. ¿Y la valla del esfuerzo físico es costoso participar? Es costoso, es relativamente costoso, porque en realidad estás entrenando una sola división, jugás con solamente un plantel de primera y las recaudaciones generalmente ayudan, acompañan. Y entonces no es tan, o sea, es mucho más caro por supuesto que el torneo local, pero en realidad nadie pierde plata. Entrando, supongo, un equipo de Pelerini, un equipo de Trenkelauquen, nadie pierde plata. En ese aspecto no le tengo miedo a eso. ¿La entrada ya se sabe cuánto va a costar? No, se habla más o menos de 40 pesos, 40 o 50 visitantes, más o menos eso, pero está a definirse todavía. ¿Y nuestros equipos de la zona van a participar? Mirá, la Liga del Oeste tenía una plaza, que no sé si la irá a tomar. Pebajó tiene cuatro pedidos, pero seguramente irá a una propia zona. La Liga Cultural no pidió plaza. Y después están los pampeanos, que no está confirmado cuántos van a entrar de cada uno de ellos. ¿Cuándo se definen las zonas, los equipos que participan, cuándo queda listo esto y cuándo arrancan? Ahora en los primeros días de diciembre ya va a quedar definida esa parte. Y en enero, el 26 de enero arrancaría el torneo, o el 25. O sea, ese fin de semana del 26 va a arrancar el torneo del interior. Mientras tanto, acá todavía hay algunas categorías que faltan definiciones. Tenemos la sexta, que argentino ganó el sábado y hay un nuevo desempate, que tienen que jugar Atlético y argentino en sexta. Cuarta, tienen que desempatar Atlético y Ferro nuevamente. ¿Cómo se define esto? Esto ha partido, por definición, si hay empate van a penales. O sea, se define sí o sí en el partido. Y falta terminar el señor, que faltan las finales del año. Del campeón de la apertura, que es Atlético-Rigadavia, y el campeón de la clausura, que es argentino de acá, Trengrado. ¿Ida y vuelta? Eso es ida y vuelta, sí. Tenemos que sortear en la semana, donde arrancamos, si en América o acá. Y después, en caso de empate en eso, habría un tercer partido que sería engancha neutral.